Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ...2012. Y bueno, presentes no en 2012, sino todos los años, y particularmente mañana, el 14 de febrero. Simeón Monarres, yo te veo carita medio de deprimido, ¿no te veo como tan celebroso? Pues no, no, de deprimido, de molesto, de insatisfecho, de... esta celebración tan humana, a mí, sinceramente, me cae muy mal, me cae muy mal, porque, mira, la trato de ver de cerca, trato de entenderla, y pues la verdad es que me parece una de las peores celebraciones que tienen ustedes aquí, en este planeta. Mira, me ha acercado, ahorita, nada más de ver lo que estaba presentando Sánchez Vera, fíjate, que son, pues, le toca la sección de deportes, que se supone que es como una manera en la que el ser humano enaltece su espíritu, la competencia con el otro, el uruguayo que no le da la mano al negro, luego, los catorrazos en lo de Vox. La moquetiza. O sea, ¿qué es eso? ¿Cuál amor? O sea, ¿cuál amor? No me digan, o sea, suspenden las guerras el 14 de febrero, dejan de mandar misiles. Debería ser. ¿Pasa algo? Al menos un día, ¿no? Así como la tregua, papal, que dicen que va a ser... Algo, ¿no? O sea, celebran supuestamente el amor, ¿no? Luego, las sociedades y los gobiernos tienen que ponerle un día al año a una cosa para que los humanos se acuerden. Oigan, que les tengan que poner algo para recordarles el amor y la amistad, un día nada más. No, esa es una cosa de la que se tienen que acordar todos los días, diario. Todos los días deberíamos decir, vamos a hacer la amistad y vamos a hacer el amor y la amistad. Exactamente. Entonces dije, bueno, vamos a ver. Igual y si hacen cosas que resulten como interesantes o algo para los humanos. Entonces fui a ver, pues, ¿qué se regalan, no? Fui a ver qué se regalan. Entonces está la tarjeta, ¿no? La tarjeta que de por sí ya es cursi la pobre, como pocas cosas, choteada. Se hacen, yo creo que desde la reina Isabel se han de regalar tarjetas. Pero Isabel primera, ¿no? Y luego, encima, ahora les ponen música. La tarjeta musical, o sea, ya de por sí es cursísima. Ahora encima le ponen música, una música espantosa que escogen los chinos esos. O sea, por amor de Dios, humana, nos hagan algo más interesante, ¿no? Y luego la otra cosa que se regalan, peluches. Con esto yo sí me ofendí muchísimo. Ah, te sentiste aludido, ¿verdad? Sí. Sí, porque eso de que se estén regalando animales, como si fueran chocolates. No, señores, los animales no se regalan. No se regalan. Y tampoco las figuras. Y menos los ositos. Sí, de peluche. Porque lo que pasa es que no les alcanza para comprar uno de verdad y mantenerlo, ¿verdad? Que flojera, esos sí no se animan. Pero de poder se regalaban un tigre. O sea, un asunto personal ahí con el tema de los peluches, ¿no? Es horrible. Y luego encima, ya para acabarla, para acabarla, para acabarla, también le ponen música a los peluches. Entonces, ¿cómo queda uno? ¿Tú no traes incluida la música? No. Ah, ok. ¿Cómo queda uno como animal, verdad? Que ustedes lo tienen como muy desprestigiado, pero bueno, somos tanto más superiores. ¿Cómo queda uno como animal en este planeta? ¿Sabes qué? Pareces un grinch del 14 de febrero. Y yo te voy a hacer una invitación para que veas que de verdad, o sea, sí puede haber espíritu romántico. Nos vamos a la pausa, pero miren, a ver si así te dan ganas, caray, de ser un poquito más romántico, Simeón. Madre mía. La pausa, volvemos. Podemos ir a cenar mañana. Ah. Adena 30, la televisión más abierta que nunca.